Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado, por qué me has abandonado. Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acude al Señor, que lo ponga salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado, por qué me has abandonado. Me acorrala una zauría de mastines, me cerca una panda de malhechores. Me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado, por qué me has abandonado. Se reparten mi ropa, te echan a suertes mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos, puerta mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado, por qué me has abandonado. Contaré tu fama, mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado, por qué me has abandonado. Te me has abandonado.